Me dijiste que te hipas y tus labios sonreían, pero tus ojos eran trozos del dolor. No quise hablar, solo al final le dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue orgullo o a qué cosa lo trabullo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor. No sé si no es contigo. No sé si no tengo valor. No sé, viví sino escondido. No sé, no sé ni quién soy. Este día creo que fuiste, tengo al alma más que triste. Mañana, si muy bien, va a ser peor. No sé si no es contigo. No sé si no es contigo. No sé. No sé si no es contigo. No sé, no tengo valor. No sé, viví sino escondido. No sé, no tengo valor. No sé, viví sino escondido. No sé. No sé, viví sino escondido. Gracias por ver. No sé, viví sino escondido. No sé, viví sino escondido. Gracias por ver el video.